Un paisaje lleno de luz Sin modos tú podrás vivir o amar Y en la tierra encontrarás lo que querrás Más solo tuyo, tuyo de verdad Lo será aquello que te puedas llevar Más solo tuyo, tuyo de verdad Lo será aquello que te puedas llevar La historia que no nació La dicha que pudo ser Un recuerdo que se olvidó Te quiero que no brotó Cariño, cariño, se quemó Se quemó, se quemó El amigo, amigo, amigo Que no se fue, que no se fue El sonido de la verdad Te quiero que se perdió De mil modos tú podrás vivir o amar Y en la tierra encontrarás lo que querrás Más solo tuyo, tuyo de verdad Lo será aquello que te puedas llevar Más solo tuyo, tuyo de verdad Lo será aquello que te puedas llevar Más solo tuyo, tuyo de verdad Lo será aquello que te puedas llevar Más solo tuyo, tuyo de verdad Más solo tuyo, tuyo de verdad Lo será aquello que te puedas ir